En mi época de cámaras en Cuenca, siempre escuchaba a Medellín, sus planes y cómo funcionaba bien la empresa pública, la privada y la académica. Hoy hemos llegado a Medellín, Colombia, y hoy vamos a hacer un programa de algo que en lo personal me llama mucho la atención, de una corporación que está mejorando la vida de los colombianos con mucha innovación y cerebro, demostrando que en Latinoamérica somos más que corrupción y narcotráfico, si no tenemos innovación y gente creativa que está poniendo esa innovación en fibra óptica y vendiéndola al mundo. Hoy en marcas que impactan la historia de Ruta N Medellín. Marisabel es la directora de operaciones de Ruta N y Marisabel, la primera pregunta en torno a esto, ¿cuál es el propósito de Ruta N? ¿Qué están colaborando ustedes en el mundo? El propósito de Ruta N es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín, pero aparte de eso queremos llegar a otras ciudades de Colombia y de Latinoamérica para ser referentes de ciencia, tecnología e innovación. ¿Para ustedes cuáles son esos parámetros que dices, esto es lo que necesita el latino para estar mejor en su flow? Trabajamos en diferentes áreas como salud, educación, seguridad, agroindustria, entonces lo que hacemos es desarrollar proyectos en ciencia o en innovación o en emprendimiento que mejoren condiciones en cualquier área, pero que ayuden a los habitantes a mejorar su empleabilidad, a mejorar sus condiciones de vida. Nos estamos con Eres Sayons, que es el director de la Cuarta Revolución Industrial dentro de Ruta N. Primera pregunta Eres, ¿cómo le explicarías a tu abuelita qué carajos es la Cuarta Revolución Industrial? Sí, es difícil, es un muy largo nombre de una institución, entonces la Cuarta Revolución Industrial es todas las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, blockchain, drones, todos los nuevos con los computadores hablan con otros computadores. ¿Cuál es el proyecto que más orgullosa estés que se haya hecho en Ruta N? Hay uno que me encanta y es porque participé desde la creación y son los nodos de innovación especializados y esos nodos de innovación especializados unen como el sector privado, el Estado, la academia, la sociedad civil y en los nodos lo que buscamos es resolver problemas, ciudad o de sociedad en diferentes áreas a través de alianzas. André está en el departamento de comunicación dentro de Ruta N. ¿Qué hacen aquí, amiga? Nosotros tenemos un montón de espacios donde atraemos empresas y las recibimos acá en nuestro complejo para que puedan empezar sus mercados en Medellín. Este, por ejemplo, es un espacio que se llama Ruta Naranja y está enfocado en las empresas creativas y culturales de la ciudad. En Ruta N no solamente recibimos empresas de base tecnológica, sino que le abrimos las puertas a todas las empresas que quieran crecer con nosotros. Hay el concepto este de la triple hélice, el público, el privado y el académico. Y dicen que sí, que es lo máximo, el rato que logras hacer que estos vanes se entiendan. Tú que estás ahí metida en donde queman las papas y que ves las diferentes cuestiones, ¿cómo le puedes explicar a una persona las distintas visiones que puedes tener en cada uno de estos tres asientos y por qué es importante que se pongan de acuerdo? Primero, nosotros ya no manejamos solo la triple, sino la quíntuple. ¿Cuál es la quíntuple? ¿Qué nos metiste? La cooperación internacional y la ciudadanía. Hay que integrar todos los actores que hacen parte de una sociedad para que funcione. No es solo la visión pública o la privada o la de la academia la que hace que tenga sentido algo, sino que todos tienen puntos de vista válidos. Hay un libro de Marían Rojas de Estape que se llama ¿Cómo hacer que me pasen cosas buenas? Que si bien es sobre cómo subir el ánimo, explica un concepto que es importante, el sistema reticular humano, en lo que te enfocas se amplía. Y lo que dice Marisabel es espectacular, porque el rato el público tiene un interés, el privado otro, la academia otro, la comunidad otro y la comunidad internacional otro. Pero el rato que todos los sistemas reticulares están viendo un problema de distintos enfoques es donde está la riqueza de las soluciones. Entiendo, no son una entidad de beneficiencia que puede venir cualquiera y siéntese no más gratis. ¿Cuáles son los costos que puede tener un emprendedor aquí? Mira, normalmente estamos manejando un precio que son 100 dólares por puesto de trabajo más IVA. Puede ser un espacio modular para empresas que necesitan de 4 a 6 empleados. ¿Qué es este? ¿Podemos verle? Sí, claro. Por ejemplo, yo ya estaba metiéndome en la oficina, pero este es un espacio de 6 sillas, este costaría 600 dólares más IVA. Y si ven acá, este es un espacio de, por ejemplo, uno de una silla, el 1,085 que está disponible para usted, este costaría 100 dólares más IVA. Y eso tienes agua, luz, teléfono, internet. Estás conectado a internet, pago de servicios públicos, realmente como todos los beneficios que necesites, además vas a estar conectado con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad y vas a tener también diferentes beneficios por ser parte de Ruta N. ¿Hacen fiestas? Un montón. ¡Ah, eso está bueno! Si tú estás iniciando un negocio en Ecuador y necesitas constituir una compañía o registrar tu marca, tu opción es pulpic.com. Nuestra página web rediseñada con User Experience del Hijo de Tanque está increíble y puedes hacer estos trámites legales en 4 minutos pagando con tarjeta de crédito, transferencia e incluso bitcoins. ¿Cómo ves el mundo en el 2050? Puede ser que ya no tengamos celulares, todo sea gafas, internet, blockchain. Y no sé si me podrías dar un ejemplo de cómo alguien compraría una casa y que va caminando por una calle, ve un QR y dice se vende esta casa. La necesidad es comprar una casa. Sí, la tecnología puede ayudarnos. Antes que tú vas a caminar en la calle, la inteligencia artificial va a recomendar a ti, bajo su perfil, a donde necesito buscarlo. Entonces, no vamos a caminar en la calle. La recomendación va a llegar a nosotros y vamos a ver en qué calle mejor para nosotros de buscar las casas. El agradecimiento es una de las cuestiones más importantes que aprendí en un curso que se llama Ser Extraordinario de Vision Lakiani, debido a que esa es la base para desarrollar cualquier otra cuestión en tu vida. Y uno de los agradecimientos que le va a hacer en este programa es la Santibiera de ProColombia. Esto es el efecto del networking y un acolite bárbaro que nos hicieron. Si yo te pregunto, ¿cómo pagas tú el agua, la luz, el teléfono o el internet de tu casa o de tu oficina? Hay dos tipos de personas. La que dice, sí, voy al banco a estar ahí pagando directamente a la empresa, o la cual lo hace en 30 segundos desde su celular con su saldo Payphone. Dicen, ah, es que cuesta el 6% transformar el saldo y mandar a la cuenta. El tema es que encuentras cómo darle la vuelta a esa plata. Y si tú cobras con Payphone, tienes ese saldo y pagas agua, luz, teléfono, cualquier servicio del Ecuador ya te costó 0% comisión. ¿De quién es Ruta N? Bueno, nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro. Fuimos creados por EPM y por UNE al inicio y posteriormente entró como corporado la Alcaldía de Medellín. Actualmente solo tenemos dos corporados que son EPM, Empresas Públicas de Medellín y Alcaldía de Medellín. Y pues tenemos capital 100% público porque ambas son empresas mayoría públicas. Había visto una noticia de que el sistema bancario en Colombia se estaba conectando con Ripple, que es una criptomoneda y hay una preocupación del sector bancario en el mundo en meterse en blockchain. ¿Esto es verdad? En Colombia hay un sandbox financiero en donde estamos enfocados en este tema. ¿Qué podemos hacer con el cripto? Para la regulación colombiana todavía no estamos muy avanzados como otros países. Pero por la razón que los bancos colombianos son los dueños de los bancos en El Salvador, que El Salvador es el primer país que adoptó Bitcoin como una moneda legal, entonces los bancos necesitan estar en este juego. ¿Cuánta gente está relacionada a Ruta M? 45, 46 personas y dependiendo los proyectos tenemos en este momento aproximadamente otras 180 personas trabajando con nosotros. ¿Cuáles son esos tips de entrevistas de trabajo que le puedes dar a un emprendedor latino de cómo llevar a cabo una entrevista para ver si es que esa persona va al puesto que tú estás necesitando? Es muy importante cómo se expresa, esas habilidades comunicacionales, porque nosotros somos una empresa de servicios. ¿Qué área que estamos? Si ustedes ven hacia allá esto, está muy bonito. ¿Qué es? ¿Dónde almuerzan? Sí, esa es nuestra terraza, acá tenemos un espacio donde compartimos con todos los habitantes del complejo, acá también hacemos eventos, tenemos de todo en la terraza, acá hay duchas en caso tal de que los empleados después del gimnasio vengan a trabajar o incluso se quieran dar una duchita antes de llegar a la casa. Tenemos una pared verde, esa pared verde nos ayuda con procesos de bioclimatización del espacio. ¿Tú tienes criptomonedas? Sí, claro. ¿Cuál es tu exchange favorito? Mi recomendación es utilizar uno que es de América Latina, no voy a decir más de esto. Yo uso Binance, no me está pagando ni me patrocina Binance, pero me ha funcionado. Pero ese no es de América Latina, ese es... Es de América Latina. ¿Binance? Está interesante. Estoy leyendo la biografía de Elon Musk, la nueva que hizo Walter Isaacson, y vi que él ha sido inversor en ChatGPT porque estaba bronqueado con el dueño de Google que decía, no, la inteligencia artificial debe ser lo mejor y libre. Y Elon Musk decía, no, no, el rato que esa cuestión toma control de nuestras vidas, nos puede dominar como en Terminator. ¿Cuál es tu visión en torno a la inteligencia artificial? La tecnología está, entonces el medio está. Por fin es decisión de nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, vamos a utilizar ChatGPT, la tecnología que va a desarrollar ChatGPT, son temas buenos, entonces mejorarnos vidas, salvar temas de sostenibilidad. Pero sí, vamos a utilizarlo para hackear, dehumanizar procesos de decisiones de nosotros en diferentes temas. Aquí les sugiero, hay un libro que se llama Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer, que me gustó mucho cómo relata los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Yo también estoy del lado de los tecno-optimistas. Bitcoin, ¿puede llegar a ser la moneda de reserva mundial en algún momento? Por ejemplo, en el Bitcoin Summit en Miami, es muy claro que ellos tienen todo el interés de ofrecer para los fondos de estados la opción de utilizarlo. Entonces, si este fondo va a invertir en este, puede ser que vamos a llegar ahí. Un tema muy importante, la sostenibilidad del proceso de creación de Bitcoin, como un Bitcoin verde. En este momento, Bitcoin es muy costoso en temas de energía. ¿Algún libro que les recomiendes a tu abuelita sobre Bitcoins? Para entender qué carajo es eso. Yo tengo una recomendación de los libros de Isaac Asimov. ¿Son de las novelas literarias sobre las reglas de los robots? Exactamente. Asimov dice que las reglas son que el robot o la inteligencia artificial no puede maltrato a un humano. Esta es la pared verde que señalaba André, que le sirve para recoger las lluvias y utilizar el agua. Y una de las características de Medellín dentro del verdor es que incluso la arquitectura tiene muchas cuestiones verdes. Este es el punto en donde me gusta hacerles una invitación a que conozcan mi ciudad Cuenca. Que vayan al Parque Calderón, vean esa catedral y viendo la catedral a la derecha van a encontrarse un letrero que dice Monte Bianco. Vayan ahí, pidan helado de mandarina, siéntense y contemplen lo lindo de una ciudad que tiene un estilo distinto al de Medellín. Pero en la cual puedes disfrutar mucho la vida y es recomendable ir en pareja que es la verdadera prueba del amor en el siglo XXI que te lleven a Cuenca. ¿Por qué le tienden a Steve Jobs y a Schumpeter? Todas las salas de reunión en Ruta N tienen el nombre de alguna persona que haya contribuido a los procesos de innovación a nivel global. Increíble. Les sugiero, este es Schumpeter, hay un libro que se llama Economía para el 99% de la población, que es lo caza a la teoría que hizo él. A la larga es de Keynes y su escuela rara que se impuso, pero hay que ir entendiendo estas otras teorías de cómo lo manejaban. Este está muy amplio, ¿había un espacio más grande o cómo lo hicieron? Nos adaptamos a las necesidades de las empresas que atraemos. Hay empresas que solamente necesitan un espacio modular y hay otras que sí requieren como este espacio y la intervención con el espacio. Eso fue lo que hicimos con C&T o Somo y ellos literal decoraron como quisieran. Minería de Bitcoin, por ejemplo, como oportunidad de inversión, es algo que tú dices, me interesaría, no me interesaría, ¿cómo ves esto? Minería es un muy buen negocio. El Salvador es un país, uno de los más amasados en el mundo. Sí, estaba en la lona, hablando la plena. Con Bukele, que decidió hoy hacer un cambio total. Cuando él lanzó Bitcoin como moneda legal, el cambio en ese país estuvo impresionante. Y por esta razón, todos los jugadores en el mundo de Bitcoin dicen, ah, El Salvador, qué impacto a un país como El Salvador, que todos esos inversionistas van ahí. Y ahí él tiene plantas hidroeléctricas y solares que va. Tuve que quería hacer una de energía volcánica, el mijín. Exactamente. Yo les recomendaría el libro Patrón Bitcoin, que es en donde yo dije, wow, aquí hay un buen negocio. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso que estás tú personalmente involucrado hoy? Y que si es que nos volvemos a ver en el 2050 nos puedas decir, ¿te acuerdas que dije que iba a hacer esto? Lo hicimos. Es el mercado de datos. ¿Qué significa? Hoy en día, cada individual, empresa, generamos datos. Pero hoy en día no utilizamos estos datos. Hay un poco de datos que son personales, que no vamos a hacer más. Hay poco que tienen copyright. Pero en el medio hay un montón de datos que nosotros utilizamos hasta en un database. Estos datos nosotros podemos vender. Mi sueño es crear la bolsa de datos de Colombia, ojalá en América Latina. En donde una empresa pequeña como grande puede vender y comprar datos. Ahora, había leído que el gran reto de hacer eso es que todos tengan el mismo lenguaje. O sea, hablando en sencillo, es que todos tengan un Excel en donde esté ordenado en la columna A, la columna B, zapatos, tallas. Vas a montar eso en una blockchain o que todos suman un Excel. Entiendo que es el reto de esto. Hoy en día hay ejemplos de mercados de datos funcionando. Hay, por ejemplo, el más conocido es el mercado de datos del espacio. Entonces, cuando la NASA quiere comprar datos de la agencia espacial de China o de Europa, entonces ellos venden y compran. Sandy es de la empresa Planet Solar, que están aquí en Ruta N. ¿De dónde son ustedes, Sandy? Nosotros somos de Puerto Rico, somos una empresa internacional y nuestra casa matriz es en Puerto Rico. ¿Y por qué vinieron a Medellín? ¿Qué había de bueno aquí que no hay en Austin, Texas? La calidad de la gente, el personal humano, el clima. ¿Qué hacen en Ruta N? ¿No era más barato artilar una oficina en el centro de la ciudad? Ruta N es el centro de innovación. Entonces, quisimos participar. Tenemos todas nuestras oficinas, nuestro equipo se compone de 55 personas aproximadamente y estamos aquí, en esta localidad. Necesito hacer, entender cómo es la estructura, cómo orgánicamente funcionan ustedes aquí en Ruta N. Esta es la estructura actual. ¿Listo? Entonces, tenemos un director ejecutivo, acá hay como una dirección de control interno, pues obvio acá arriba hay una junta directiva. Un director del centro de la Cuarta Revolución Industrial, que ya lo conocieron. ¿Quién eres? Van a venir para acá. Hay una dirección de estrategia y prospectiva, que en este momento está vacante. Y hay una dirección de operaciones. Y en la dirección de operaciones tenemos como portafolios. No hay áreas, pues oferentes de áreas, sino gestorios de portafolios. Esta es la oficina de Sandy, igual todo en coworking. ¿Qué estudiaste tú para estar metida en energía solar hoy en día? Administración de empresas. Constantemente me estoy capacitando en concursos y diplomados de energía renovable. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que tendríamos en Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Perú? Que estamos medio en el medio del mundo y nos cae la luz solar en el cogote directamente, en torno al negocio de la energía solar. Ese es el punto focal, porque quisimos incursionar aquí en Medellín y próximamente vamos a estar en Ecuador. Porque Latinoamérica son países donde tiene súper buena proyección para la energía solar. Nuestra empresa Planet Solar, queremos apoyar a ese desarrollo. Entonces acá tenemos ocho gestores de portafolios. Se llama gestionar. Comunicaciones y mercadeo se llama persuadir. Tenemos la PMO, Project Management Operation. Habilitar. Que en habilitar está toda la generación de cultura, emprendedora, el observatorio. Está crear. Tenemos otro portafolio. Financiar. Tenemos otro que se llama transformar. Y el último que se llama negociar. Una vez estaba en un evento de innovación y me pareció curioso. Alguien decía, ah, estoy innovando. Y le decían, eso no es innovación, eso no es innovación. Todos decían, ¿qué no es innovación? Pero no podían decir en realidad qué es innovar. ¿Cómo le podrías explicar a tu abuelita qué es la innovación? Innovación tecnológica no es solo la única forma de innovación. Puedo hacer comercial, una diferente manera de hacer cosas. Entonces, la idea es que avanzamos y hacemos cosas mejor, más eficientes, más productivas. Yo me gusta utilizar la tecnología porque por fin el impacto más grande, pienso, es con la tecnología. Pero no es lo único. Y también no es justo decir, ah, tú no, tú no eres tan innovador. ¡Mueva lo tuyo! No. ¿Quién es el juez? No, el juez por fin es el impacto por fin. ¿Cambiamos algo? ¿Hacemos algo mejor? ¿Encida respuesta es sí? Entonces, esa es innovación. Normalmente los emprendedores latinos dicen, ¿qué están haciendo en Silicon Valley? Dicen, CEO, CTO, CMO, CLO, COO, CFO. Y dicen lo mismo y ya el contador sea el financiero. Pero ustedes tienen una cuestión distinta. ¿Cuál es tu sugerencia en torno a las estructuras latinas que deben haber? ¿Podemos copiar métodos gringos? ¿Tenemos que tropicalizar? ¿Podemos copiar resto de Ruta N? ¿Les inspiraron ustedes en algún lado? ¿Cuál es la sugerencia? Pues yo creo que más que copiar es qué necesita cada empresa. O sea, yo creo que también deben ser temas que sean fáciles de recordar, fáciles de entender para las personas. Supongo que por el nombre venden paneles solares, pero ¿tienen algún otro producto y qué problema solucionan? También trabajamos con la distribución y comercialización de todos los equipos que tienen que ver con sistemas renovables. Paneles solares, baterías, inversores, microinversores. Estos aparatos son los que cambian la energía del sol, por decirlo así de una manera más fácil para que lo entendamos, y lo almacenan en baterías y ya puede ser utilizado en nuestro hogar. André, está súper fresco aquí, pero Medellín es una ciudad caliente. ¿Tienen aire acondicionado en todo el edificio? Pero está grandote. No, mira, tenemos un proceso de ventilación en el que agarramos el aire frío. Normalmente el aire frío tiende a bajar, entonces se guarda en el sótano y ese aire frío lo distribuimos por todo el edificio. De esa manera nosotros no tenemos que utilizar más energía para enfriar el aire, sino que utilizamos lo que la naturaleza nos entrega. Pregunta final. Si el alcalde de Cuenca, de Chiapas o de Santa Cruz en Bolivia dice, a ver, yo necesito el know-how de cómo estos manes ponen a los cinco hélices en una mesa y nos ayudan a sacar nodos, que saquen proyectos adelante, y quiero que me ayuden, ¿cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes? Pues nos pueden escribir, nos pueden contactar a través de la web o a través de LinkedIn y pues miramos cuál es la necesidad específica de acuerdo al nivel de avance de su ciudad, del ecosistema que tienen, pues porque no a todos les aplicaría lo mismo. Ruta N es el claro ejemplo de que los latinos somos más que narcotráfico y corrupción. Ruta N es el claro ejemplo de que con innovación y disciplina podemos cambiar muchas cosas en el mundo y lo están demostrando desde Medellín, Colombia. Y me encanta su apertura a que cualquier ciudad de Latinoamérica pueda echarles un mensaje, una llamada y decir, colaboremos juntos, porque ese know-how que tienen ellos de poner a la triple hélice, que son academia, sector privado y sector público, con estas dos hélices más, que son la comunidad y los fondos internacionales, son cuestiones complejas de lograr, pero que saben ellos cómo hacerlo. Y esto hará que si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un país pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado por el algoritmo para ti.